¿Qué pasa? Vamos para el centro. ¿Quién? Nosotros. Vamos. Estamos yendo ya nuestro compa y yo. Yo estoy a tu lado. Eres un puj. ¿Qué? He llegado antes que tú. Uy. Y yo mirando al compañero digo, te has cambiado, hombre. ¿Y lo es quién? Yo diciendo, no me... ¿Qué pasa? ¿Digo, si estoy al lado? Bueno, pues ahora todos sois de equipo porque hoy estoy con este que es esta. Desnudo. Bien desnudo, papi. ¿Veis? No me oculta nada. Y vamos a jugar... Vamos a intentar trolear el Luke Islans con una poción que te hace ir a la velocidad de la luz. Hay que pillarla, ¿eh? Hay que encontrarla, sí. Venga, vamos a elegir un mapa. La poti, ¿eh? Le ha tocado la poti. Le ha tocado a la chica. Pídesela, pídesela, please. Le ha tocado. Casi la cojo, tío. A ver. Queremos la poción, tío. La tiene ella, ¿eh? La tiene. Además la ha salido... De primera, ¿sabes? No, no la da. Poti. ¡Poti! A ver. Dice que sí, dice que sí. Sí, me la ha dado, me la ha dado. Bien. Vale. Velocidad. Es que pone, además. Velocidad, potión, potencia, 40. ¡Wow! Genial. Esto es un milagro que nos haya tocado la primera. Además ha sido... ¡Uy, uy, uy! Corre, corre, corre. ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué? Porque es una bomba. Joder, macho. Qué peligro tienen las partidas, de verdad. Yo... Vale, tengo tres enderpearls. Vamos a repartirlas. ¡He matado a la chica! ¡La ha matado, pobrecita, tío! Creo que la ha matado, ¿no? Bueno, ha hecho un buen trabajo, al final. ¡Ah, hombre! Mira, mirando por el lado bueno, hubiéramos tenido igual la poti, ¿no? Porque... A ver, Nel es... Nel es 71. Toma, 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 toma. Un minuto de silencio. Bueno, en verdad estaba rompiendo yo. Tengo, tengo poti. O sea, enderpearls. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos. Pero... Vamos a ver un sitio donde la podamos usar bien. A ver si te vas a caer, ¿eh? Adiós. ¡Madre mía! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¡Uh, tres corazones! Lo estaba viendo, digo, ya verás. ¡Uh, tú, 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 tú! Vale, te has llegado. ¡Buah! Yo he clavao. ¡Madre mía, papito! A ver. Vale. ¡No! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¿Qué es eso? Acabé de... Viene gente por ahí. ¡Uy, uy, borracho! ¡Uy, borracho! ¡Socorro! ¿De qué me... ¡Ah, vale! Que va el mareo. A ver, no tendrás comida, ¿no? Por casualidad. No. Vale. Tiene que salir aquí. Eso ha sido un error. ¡Viene, viene, G! Podemos matar al cerdo y tener comida, ¿no? A ver, tengo la poción de velocidad. Tú piensas... Ponte al borde, ¿sabes? Cuando nos ataquen. Vale. Porque nos van a atacar. Tiene que ser troll. ¿Qué es esto? ¿Qué te dice? Corrupto. Espera, espera. Vas a ver, Luke... Toma patata caliente, papito. Se me ha caído. Nos van a disparar. Nos van a disparar. Cuidado. Y yo aquí medio muerto, ¿sabes? ¿Cómo vas de vida? Dos y medio. Espera, aquí hay animales, pero claro. ¡Uf! Tío, es que están todos fatal puestos. Sí, los he puesto ya. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No! ¡No! ¡Toma la poción! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que viene un tío ya! ¡Ah! ¡Pero con dónde lo tengo que lanzar! La poción, la poción. La poción. Cuando él te ataque, cuando él esté justo junto a ti, le tiras la poción. Vale. Cuando esté a tu lado. Y corriendo. Él ha de estar corriendo y tú parado. Vale. Me cago en el pesado del arco, tío. Vamos. Tienen dos además, ¿eh? No se tiran, ¿eh? ¡Los cagaos! Vale. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vale. Les he dicho que son unos noobs. Eso es bueno. Eso hace que te tires. Tú te... ¡Oh! Se ha tirado uno, se ha tirado uno. ¿Espero? ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¿Me he matado? Sí, sí, se ha ido abajo del todo. Lo he visto, lo he visto de reojo, pero lo he visto. Vale, 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 vale. Ojo. Te pasaré el trocito. Ha molado. No, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. O sea, ha sido verlo de reojo, ha sido bestial, ¿eh? Se ha pegado una leche. Vale. Te lo paso así en tercera persona, ¿sabes? Vale, sí, 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 por favor. Joder, el pesado... Tío, está un tío arriba, me está poniendo nervioso, ¿eh? Yo esta no la grabo. Ahí va. Vale, chicos. Vamos a hacer una última partida ya, así para hacer tiempo y que llegue a los 10 minutos. Y... Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, este mapa mola. Nada de esto hubiera sido posible sin L-98. En L-71, gracias. Así que bueno. Vamos allá. A ver. Oye, hay casas en el centro, me llama la atención. Podríamos ir y preparar algo allí, ¿no? Sí, podríamos. Si tuviéramos bloques, que es justo lo que acaba de tocar, voy para allá. Por poder, todo es posible. Yo voy a coger Lucky Blocks. Vale. Tengo una trampa, ¿eh? ¡Pau! Pues mira, aquí en el puente la puedes poner, ¿eh? Y luego le quitamos. Yo tengo herramientas para que... ¡Pau! Me he quedado ciego. De repente. ¡Uy! Vivo y... Dígamelo. Vuelve a la isla. ¿Por? Quiero hacer algo. Quiero hacer algo muy épico. Algo muy épico. Ya puede ser... Sí, sí, sí. Es muy épico, ¿eh? Yo te digo que con la trampa ya la puedes usar para... Para ponerla. Esto es importante. Esto es importante, ¿vale? Vivo y... No me asustes. Estoy nervioso y todo. Ya estoy. Vale. Aquí tenemos un Just a Normal Pick. Este es el boss más difícil de matar de Lucky Irland. Pero te da un buen tro. Atrápalo o algo, ¿no? Y quiero la corona, ¿sabes? Quiero celebrar este triunfo con la corona. Pero no le ataques a uno. Tengo una espada de las tochas, ¿eh? He de preparar la estructura. Vale. ¿Consigue hacer que caiga la planta debajo? ¿Yo? Sí. Pero me quito, ¿no? Pero lo va a matar. No, no, no. Ahora es un cerdo normal. La hay que conseguir que caiga la planta. Ah, vale. A ver si le voy a dar un golpe y la liamos. Ahí lo voy a tirar. Vale. Hola, cerdito, pórtate bien. Ahora salta por aquí. O sea, cuando esto lo rompa, salta. Cerdito, pórtate bien. ¿No? ¿Para dar una corona? ¿En serio? Sí, sí. Va. Si lo consiguen matar, sí. Toma esto. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ayúdame. Llevo espada, Tocha. Debería de funcionar. Pero recuerda que hay un cooldown en las armas, ¿eh? ¡Ay! Sí, 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 sí. Vale. Sí, pero, pero, pero. ¿Cómo lo ves esto? ¿Vamos a morir? ¡Uf! La corona, la corona. La corona, la corona, tú. Está épica. ¡Dios! Para mí, para mí, para mí. Guapísima, tío, guapísima. Me la quiero, la corona. Oh my goodness, dámela, dámela. Esto es mío, mío y solo mío. Toma esto, que tiene aspecto de quimio. Y toma esto. Qué guapo. ¿Y qué haces con la corona? Ahora soy invencible al fuego. En verdad, tenía buena solución y ir a por la corona mientras nos estamos quemando, en lugar de quedarme parado. Sí. Voy a hacer pan, voy a hacer pan. Tienes que hacer la trampa, tío. O sea, tienes que usarla aquí en el centro y quitarle, la tenemos que usar. Mira, si conseguimos ganar esto, va a ser de las partidas más épicas, ¿eh? Puede ser, yo lo veo. Toma, toma. UHC mode. Pero qué. Uy, cuidado, cuidado. Ahí yo pondría la trampa, donde estabas. Viene, uno, viene, uno, viene, uno, viene. Voy a poner la trampa. Tiene un skin control del revés, ¿eh? Es verdad. No, no, que parecía que venía, pero no. Vale. Vamos a seguir cogiendo Lucky Blocks. Agarrando Lucky Blocks. Rompiendo Lucky Blocks. Vale. Vale. Estos están... Uh, pensaba que me iba a caer. Me hago un ataque de adrenalina. Vale. A ver, voy a intentar que vengan. Cada vez que me caigo en unos estrellosos, tío, me asusto. Sí. Se pasa mal, ¿eh? Sí. Mira, 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 mira. Se reí. Un respeto. ¿La has puesto ahí? Ah, pero es que me ha laggeado. No, no, no. No, no, no. Pensaba que esto acabaría diferente. Ay, se quedó atrapado. Madre mía, la que lía. Dios, tío, tío, tío. ¿Quieren? ¿Quieren mi cuerpo? Me van a reventar. No. Pero no te vayas. No te vayas. Me van a matar. Me van a matar. Sí. No, estamos en un HC mode, tío. Ahí está el problema. Que yo he tomado cosas y digo, nos recupero. Van a por ti, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Has muerto. Te tienen encerrado al rey. Vale, estoy reviviendo, estoy reviviendo. Mira, mira, ahora verás. O sea, que como te quiten el suelo, lo has liado, ¿no? Efectivamente, lo van a intentar. ¿Has visto, has visto, has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto lo que he hecho? Sí. ¡No! ¡No, la corona! ¡Mi corona! Y se la queda y se la pone. Bueno, chicos. Ha volado. Aquí acaba el video de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido épico. Ha sido muy tenso, ha sido muy tenso. Así que bueno. Adiós, chicos.